Completa cobertura de esta hora de Oriente Noticias en esta caravana convocada a nivel nacional. Vimos el panorama en Bucaramanga, Cúcuta, Barranca Bermeja. Ahora vamos al municipio de San Gil para saber a esta hora cómo avanza esta manifestación. Sindicatos y líderes sociales recorrieron las diferentes calles del municipio de San Gil. La caravana organizada salió del sector del malecón y pasó por los sitios más reconocidos de la ciudad donde la comunidad pudo conocer las razones por las cuales estas personas se unían al paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores y FECODE. Infortunadamente tenemos que sumarle una razón muy poderosa y es el rechazo que estamos haciendo a todas las masacres que se han venido presentando en el país en los últimos tiempos. Ya son cerca de 60 masacres. Además de los temas abordados a nivel nacional y que motivaron la marcha de este 21 de septiembre, en San Gil también resaltaron que la caravana buscaba alzar la voz por la construcción del hospital regional y la obra de la variante. Exigimos al señor gobernador, al gobierno nacional, al ministro de salud la construcción de nuestro hospital San Juan de Dioyá y además de eso le exigimos al gobierno nacional la construcción de la variante. Infortunadamente el gobierno nacional hace caso omiso a todas estas exigencias, no solamente de los trabajadores sino también del pueblo colombiano y por eso hoy estamos en la calle marchando pacíficamente. El agro también ha sido uno de los sectores más afectados desde hace varias décadas debido a diferentes situaciones que llevó a este importante renglón de la economía a unirse a esta marcha. Y entre el año pasado y este, el sector del Ministerio de Agricultura le recortan cerca del 25% del presupuesto. Es más la plata que le dan a Ara Bianca que lo que el gobierno destina para el agro en Colombia. La caravana también tuvo la vinculación de jóvenes quienes marcharon a pie lanzando sus arengas.